Los aspectados llaman al alcaldía de San Salvador para que en el mejor tiempo... Decidirme, ser periodista, fue cuando tenía como 14 años. Los que ahora son mis colegas, realizaban una cobertura en la explosión del polvorín y miraba cómo ellos arriesgaban sus vidas. Lo que me hace levantarme cada día y trabajar como periodista es la satisfacción de poder llevar información a las personas y no solamente eso, sino el poder que ellos me dan para poder ayudarlos.